Muy buenas tardes, mi nombre es Jenner Hernández Castillo, subgerente operativo de la Terminal de Transportes de Santa Marta. En nombre de la Terminal de Transportes de Santa Marta, queremos brindarles a todos los usuarios del servicio de transporte, un transporte accesible, seguro, tales con la satisfacción de que al vehículo se le hizo la debida desinfección. Que se han socializado todas las medidas de bioseguridad. Igualmente el conductor es sometido a sus pruebas de alcoholimetría, a controles médicos. Desde aquí también le podemos ofrecer seguridad, con 42 cámaras de seguridad debidamente monitoreadas por el subcomando de policía de la Terminal. En la Terminal te podemos garantizar un viaje seguro y cómodo. Por eso estamos invitando a toda la ciudadanía que se trasladen, que se transporten a través de medios legales, de buses que salgan desde la Terminal de Transportes.